Música Muy buenos días, estamos a martes y vamos a continuar en nuestra lectura de la palabra de Dios. En este día nos corresponde leer Génesis 19 y 20, el Salmo 1 y Marcos capítulo 7. Pero nuestra meditación va a estar en el Salmo 1. Dice lo siguiente, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La idea principal de este Salmo quiero expresarla de la siguiente manera. La persona bendecible se deleita y obedece la palabra de Dios. Vamos a intentar destacar algunos de los párrafos de este Salmo. Primeramente, viendo algunos aspectos de la persona bendecible. Cuando encontramos aquí bienaventurado el varón, la palabra varón aquí se refiere al ser humano, sea hombre o mujer. Es decir, un tipo o clase en contraste con otra clase de seres creados. Es cierto que también esta palabra se utiliza para hombre, concretamente, y para esposo. Pero entendemos aquí que destaca el aspecto genérico, es decir, de persona, sea hombre o mujer. Y es por eso que el título de este devocional es Sé una persona bendecible. Y la idea principal entonces es que la persona bendecible se deleita y obedece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como vemos en el versículo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Parece una serie de frases negativas. Pero es que la persona bendecible rechaza consejos, formas de pensar contaminadas con el pecado. La palabra aconsejar es una palabra que significa la acción de decirle a alguien lo que debe hacer en base a un plan o un esquema. Cuando tú te acercas para dar consejo o para recibir consejo, esperas que alguien te diga o te informe, te sugiera un rumbo de acción. Y en este sentido, la persona bendecible no acepta el consejo o la forma de pensar que puede encaminarle hacia el pecado. Luego también dice, Ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, rechaza orientar sus pasos por caminos que conducen al pecado. Y la idea aquí de caminos es una palabra que usamos para describir un transitar de un lugar a otro con un destino y con una ruta planificada. Cuando tú sigues un camino, cuando tú tomas un camino siguiendo un GPS o una dirección determinada, buscas un destino. Y en este caso, rechaza orientar sus pasos por caminos que llevan al pecado. Y luego agrega, Ni en silla descarnecedores se ha sentado. Y esto es que la persona bendecible rechaza tener comunión y participar de experiencias de pecado. ¿Por qué? Porque nos habla aquí de una silla. Es decir, un lugar donde estar para vivir. Una morada. Y aquí vemos cómo podemos estar recibiendo un consejo, una orientación para tomar un camino que nos lleva a una convivencia pecaminosa que habla de un estado de vida lejos de la voluntad de Dios. Pero el Salmo comienza con una palabra positiva. Bienaventurados. Es una palabra que describe la felicidad, la buena fortuna, un estado gozoso de la mente. Y hay aquí una promesa implícita hacia aquel que sabe rechazar el consejo, el camino y la convivencia con aquellos que se deleitan en el pecado. Pero tenemos una segunda cosa y es que la persona bendecible positivamente se aferra con deleite a la palabra de Dios. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Así que se aferra con deleite a la palabra de Dios, se aferra con firmeza a la sabiduría de Dios. Dice, en su ley medita de día y de noche. Es decir, esta persona bendecible, bienaventurada, feliz, es una persona que da ejemplo de su producción, su perseverancia y su proyección. Porque es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo quiero estar cerca de una persona así. Yo quiero tener amistad con personas así. Yo quiero tener compañerismo con personas que experimentan esta bendición, este estado gozoso de su mente porque viven en la santidad de Dios. Ahora, el salmo continúa y la segunda parte del salmo nos habla de, no de un árbol verde, nos habla no de un árbol frondoso, no nos habla de un árbol con frutos, sino que nos habla de la paja, de un arbusto reseco que el viento arrebata de aquí para allá. Y es lo que describe al malo, al malvado, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Y esto nos habla de una reunión de bendición a la que estamos abocados, a la que estamos esperando. Vamos recorriendo las páginas de la Biblia y llegamos al Apocalipsis. Donde se describe una congregación reunida alrededor del trono. Allí no habrá malvados, allí no habrá malos, allí no habrá personas cuyas vidas están representadas por ese arbusto reseco que el viento arrebata, que envueltos en polvo reseco son arrastrados por el desierto hasta que finalmente solo sirven para ser quemados. E incluso la llama que producen no es perenne, no permanece, no sirve ni siquiera para asar, porque se consume rápidamente. Esto es lo que el pecado hace en la vida de aquellos que rechazan la bienaventuranza de la palabra de Dios. En este salmo encontramos dos tipos de personas, dos caminos y dos destinos. ¿En cuál te encuentras tú? ¿Cuál es tu experiencia de vida? ¿Eres de los bienaventurados? ¿Eres una persona bendecible? ¿Te has aferrado a la palabra de Dios y estás plantado como si estuvieses en el huerto del Edén, floreciendo con una hoja perenne, con un fruto que se repite mes tras mes, que sacia, que satisface una vida llena, una vida digna. Voy a concluir nuestra meditación de este martes con una paráfrasis de Eugenio Petterson. Es una paráfrasis muy fresca, muy directa, que nos hará reflexionar un poquito más sobre las virtudes y las contraposiciones que encontramos en este salmo. Y dice así, ¿Qué bien le debes caer a Dios? No se camina por las sendas de esos ciegos como murciélagos. No te quedas con los inútiles. No te sientas entre los sábelotodo. En lugar de eso, te emocionas con la palabra de Dios. Masticas la Escritura día y noche. Eres un árbol replantado en el Edén, dando frutos frescos cada mes, sin dejar caer ni una hoja, siempre en flor. No eres para nada como los malvados, que son mero polvo que el viento se lleva. Sin defensa en juicio, compañía no apta para inocentes. Dios traza el camino que tomas. Mantente bendecible. Amado Padre, Gracias te damos por el salmo 1. Gracias te damos por estas características que buscas en la vida de aquellos que te aman, que te siguen, que se aferran a tu palabra, que anhelan vivir en santidad, en comunión íntima contigo, rechazando el pecado, las propuestas del mundo, aquellas cosas, Señor, que nos alejan de ti, que ensucian nuestra vida y la vuelven infructuosa. Señor, que te caigamos bien, que te goces, Señor, como te gozaste en tu Hijo amado cuando dijiste desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Queremos, Señor, agradarte. Queremos, Señor, estar llenos de ti y de tu palabra cada día. Que así sea, Señor, en tu nombre. Amén. Os espero mañana miércoles para continuar nuestra lectura anual de la Escritura y la meditación en un párrafo concreto. Manteneos bendecibles. Amén.